3, 2, 1 Lo hago demasiado bonito, lo hago demasiado bonito Puro huevón que de verso ni pincho, puro millero de un universo distinto Clávate mal dentro, darte printa Y todos lo estamos tranquilos, rapiendo rompe todo lo que siempre hay El te dice de que él es el chico de la chica de Tik Toker Por favor algunos mueren porque uno solo nace kawaii Pero tú no te creo, tú rasteas peo Y yo tengo todo el tao en todo y es un rameo ¿Hablas de Tik Toker? Eso es por lo que creo Y eres el primer pajero que está viendo sus videos pajeándote con eso No te quiero, no te quiero, no te quiero Yo soy un rameo, yo soy un rameo de peso literal Así que la voy a encajar, así que la voy a encajar En secreta doy, pero nadie por su vida le va a pagar Raperos de peso igual, pero tú no floteas en el instrumental Manos no hacen mal, yo soy un lobo especial Acabo de impartirte un viaje estral ¿Qué tiene Tik Toker? Ay, qué bueno tiene celular Para estar con una Tik Toker y la hay que estar en mi estado social Nooo! Y en TikTok, en ese TikTok Me escuchan a los lados, le hago tic-tac ¡Eso rapero! En serio, te quiero lo que es necesario No decidiendo subir a video Supuestamente para hacerte millonario Un millonario, no me hice raro, estas mal No da igual, tú, al tic-tac Yo en el rap, hago hip-rap Tú no me voy a hacer eso, yo juro que tú Estás mal, tú dices viaje astral Dale en tu mano, viaje astral a lo natural Dice que hace gic-hap Dice que no tengo estatus social Huevón, eso no dice mi cuenta bancaria Porque yo sé trabajar Así que huevón, eso no dice, yo sí sé trabajar No me ganas los imparios estudiando A ti te ha pagado la cuenta, papá Eso es mentira, porque yo trabajo Por mi respiro Y cada vez que voy al banco todo rojo Si mando un guiro, siempre A ti trabajando te miro Como el pendejo que estás en banco y le pido 10 De retiro Y supuestamente de que él le da la cuenta, papá Yo cambié la vida porque mi mamá Yo no me daba el cuento en el rap Entraba con la filosofía, que solo lo quieren sonar Algo no solo rapea, la mete muy fuerte Contra tiene la gana de jucar Tiene la gana de escuchar Tú nunca sabes aquí rapear Tú dices que él sabe trabajar Si tu mamá te da el pasaje para que puedas llegar Tú no sabes que yo no sé trabajar Tú no sabes ver, oye mam Tú no sabes trabajar, yo sé rapear Eso será igual Tiene la gana de jucar 3, 2, 3 Le escribo a ella KG, KMOT 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 KG KG, KMOT KGs KG, KMOT KG, KMOT Te muestra tu clase de sobio, ¿dónde está el juego o no te veo? Quieres ganar pero yo siempre rapeado dentro de ese coliseo No me gane en el rock, porque para mí eso es obvio Porque tú hablas de grados, y ahorita yo mismo con todo el plutonio Oye, por favor, vete a tu house Dice de que anda Pluton, yo ando de Mickey Mouse Raperos hoy gano y tengo toda la actitud Ando de Mickey Mouse, lo mando para su house Porque tengo 23 como Mickey Mouse Más menebrosas, no me gano esa cosa Mickey Mouse, yo le gano con mi mouse Que herramienta a Mr. Noxas Me pase idiota, me pase idiota No hay 190 razones, porque hoy día me vuelvo a mi mascota ¡Tiempo! Bueno, no hay réplica Tres, dos, uno Pasa Camuto Pasa Camuto Pasa Camuto Pasa Camuto